911 es importante, no sabemos, pero el 911 aquí en La Vega va a servir para recoger los cadáveres y para recoger la secuela de la delincuencia y la violencia, porque no hay forma como pararla ¿Por qué? Puede venir el 911 y puede venir el 9 qué sé yo cuándo y todos los números que le quieran poner y si no hay un plan educativo, las cosas van a seguir Padre, ¿cuántos vehículos fueron aquí saqueados? Entonces ahí voy, ¿por qué? Porque por ejemplo la semana de esta semana fue en la torre que se metieron y asaltaron locura, el domingo en la noche yo estaba salvando la misa aquí y al final de la misa dos vehículos ahí mismo en ese lugar uno le rompieron el llaví y el otro lo abrieron y revortearon todo lo que había buscando dinero Entonces, ¿qué me están hablando a mí que ha disminuido la violencia y la delincuencia? Cuando la violencia y la delincuencia se democratizó, ¿qué significa? Que llegó a todos los sitios en la iglesia, en el mismo de Tacamento, ¿vos comieron lo que hicieron? ¿Ahora cómo? ¿La cámara no captaron a la padre? No hay cámara La problemática que la cámara fue en este espacio, en ese espacio la cámara no, no, realmente no, no tiene la capacidad para llegar hasta ese lugar Padre, ¿verdad? Es parte, es parte, pero la problemática que le falta, lo esencial, el programa educativo Proyecto educativo, aquí está la Junta de Vecinos que responde si tú la metes en ese proyecto Están las escuelas que responden, están los colegios que responden y están los grupos organizados que están esperando una respuesta Pero que no que vengan a imponer cosas de arriba, no que cruzamente, porque el 911 lo que va a traer pues precisamente unos vehículos a aquella ciudad Que a los dos años no habrá uno, porque lo van a romper todo día ¿Cuál sería el método padre para frenar esta delincuencia en la ciudad de La Vega y en el país? El método primero tiene que comenzar con alternativas, alternativas para la gente Los pobres, los pobres no tienen que comer Porque hay que reconocer que el mayor delincuente es el Estado Dominicano Y entonces el Estado Dominicano es el que está produciendo porque vive de la miseria de la gente única y exclusivamente Pues por lo tanto esto se resuelve con alternativas para la gente Educación para la gente, pero antes que la educación comida para la gente Empleo para la gente, que la gente en ese caso pueda tener Solución de vivienda para la gente, para los pobres Alternativas para los muchachos, que no los tengamos en la calle vagando Vamos a crear, vamos otra vez a las canchas que están todas deterioradas Vamos otra vez a restablecerlas, esto se resuelve con alternativas No con macanas, como ellos quieren No con proyectos para ellos enriquecerse más únicamente, para seguir robándole a la gente